Ayer abrimos un nuevo evento y vamos a tener hoy una incidencia de tres casos positivos relacionados con el evento número 8. El evento número 8 se abrió el día 19 en el Consejo Popular o asentamiento de Tulipán en el municipio de Cienfuegos, en un joven de ahí del área de Tulipán que ha generado ya cuatro casos positivos. Un segundo caso, su vecino de al lado, el día 21 y tres casos ayer. Debo decir que este evento ha sido minuciosamente trabajado, rigurosamente trabajado y trabajado además con toda la celeridad que hemos podido en atención a poder cerrar el cerco antiepidémico en torno a este caso. Poder concretar en el menor tiempo posible la confirmación o no de las hipótesis causales. Las hipótesis causales también han variado, como siempre sucede, o como muchas veces sucede en la epidemiología. Es decir, teníamos una primera hipótesis causal que el contagio del caso índice tenía que ver con unos familiares que provenían de la provincia de Villa Clara, tuvieron una estancia en la provincia de Villa Clara. Pero finalmente estos familiares resultaron negativos a la prueba PCR y eso deshecha un poco esa hipótesis del contagio. Y estamos buscando otras hipótesis del contagio que hasta ahora no ha sido posible delimitar, de modo que es una tarea pendiente y que se mueve en la amplia dinámica de gestión de contactos que han tenido estos casos, estos cuatro casos, que se mueven en un círculo bastante limitado de la barriada de Tulipán, en un área de alrededor de 22 manzanas hemos podido delimitar ahí la situación. Tengo que aclarar que la situación clínica de los casos es excelente, todos están asintomáticos, todos estaban en el momento de su confirmación del 19 acá, incluyendo los tres de ayer, todos estaban en régimen de aislamiento, en centros de aislamiento para contactos, completamente asintomáticos, esperando un resultado que para ellos y para nosotros fue desfavorable, pero es. Y esto es paradójico, ¿no? Es favorable desde el punto de vista de la investigación causal, de la investigación epidemiológica porque nos aporta elementos para la explicación y en definitiva el objetivo de una investigación epidemiológica es evitar fallecidos y cortar la cadena de contagios, y yo creo que en ese sentido vamos avanzando. En la barriada de Tulipán, especialmente alrededor de estas 22 manzanas, además de las medidas que se han tenido que adoptar para investigar, porque la investigación es una investigación de campo, es una investigación que embarga la entrevista a muchas personas, familias completas, el traslado de varios equipos de investigación epidemiológica, nosotros hemos tratado de que todos estos equipos sean lo más profesionales posible, hemos dotado a esos equipos de los cuadros técnicos de mayor experiencia en la provincia, que se han integrado de una forma muy armónica, muy coherente, con los equipos técnicos del municipio de Cienfuegos, con los equipos técnicos de la propia área de salud. Yo creo que distingue el manejo de esta epidemia, la integración, la integridad de las acciones y la integración de los especialistas, así como el manejo tan coherente que ha habido de las autoridades, de todas las autoridades, desde el Consejo de Defensa Provincial hasta las autoridades locales, ahí en el Consejo Popular, en la zona de defensa. Nosotros hemos desestimado por el momento cualquier tipo de medida relacionada con cuarentena o cualquier similitud de cuarentena, porque hasta este minuto es perfectamente controlada y controlable la situación y las medidas que se han ido adoptando han ido fructificando con seguridad y con rapidez, como consecuencia del accionar integrado. Así las cosas, les puedo contar que para el amanecer de hoy teníamos alrededor de este foco en Tulipán 205 contactos determinados que habían sido aislados en diferentes centros de aislamiento. Ahí alrededor de las 22 manzanas, por supuesto excluidos las personas que tenían una relación de contacto que sí pasaron a un centro de aislamiento, el resto de la población que no tenía una relación de contacto directo con estos casos, se determinó hacerle una prueba o un test rápido para el coronavirus, de los cuales se realizaron en un tiempo récord entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche de ayer con la cooperación plena de toda la población, de toda la familia, de todas las personas, 625 pruebas. Yo creo que eso es un récord en el manejo de la situación epidemiológica que determinó 5 pruebas positivas o personas con pruebas positivas. Esas personas las consideramos a partir de ese momento como sospechosas, maximizando todo el manejo de la situación individual en busca de proteger a las personas y de proteger a la población y pasaron a un centro de aislamiento para sospechosos que nosotros, como ustedes conocen, lo tenemos en el Hospital CEA o en el Centro Especializado Ambulatorio del Hospital Gustavo Alderegui. Pero estas acciones de control de foco de casos sospechosos, que son muchas a la vez, es la que nos permite ponernos en una perspectiva preventiva, adelantarnos un paso en la prevención. Y si queremos, bueno, si queremos no, estamos en el deber de adelantarnos dos y tres pasos en la prevención, en el sentido de reforzar todas las medidas de aislamiento, todas las medidas de distanciamiento social, todas las medidas de protección de los vulnerables, en los cuales hemos estado insistiendo y en los cuales también centra la prioridad los consejos de defensa de los municipios y el consejo de defensa de la provincia. Se ha estado insistiendo en una serie de medidas de refuerzo a la movilidad de la población, al aislamiento social, pero nosotros pensamos que todavía en esto es importante seguir accionando y se requiere, sobre todo las cosas, de una comprensión, de una información y de un actual responsable de las personas y las familias que muchas veces abandonan el aislamiento por razones no muy injustificadas.